¿Y el Miranda es que te ha parecido bien? Muy bien, yo ya he tenido idea de que el equipo está muy bien, que está haciendo una buena temporada, que está perdiendo los puestos de arriba, prácticamente un poco saber lo que es la ciudad, lo que significa todo el entorno de la ciudad, la afición que hay aquí, en fin, es un lindo momento para vosotros y bueno, de repente por ahí quien dice que esté posado en la campana, ojalá. Sí, tú también apuestas por la cantera y la Real Sociedad B viene la próxima semana aquí a Miranda, hay jugadores muy interesantes, en el Sanse. Sí, sí, el Sanse, yo creo que ahora la dificultad pasa porque ahora son dos categorías de diferencia, y primera edición, para nosotros esta cara está complicada, entonces bueno, también para el Sanse, pero de todas maneras yo creo que de cada futuro hay tres o cuatro valores, ya hoy ya instalados, de hecho algunos entrenan con nosotros.